Las relaciones es el que toca la relación que existe entre tradición y revelación. En primer lugar, conviene, antes de iniciar nuestra exposición, ponernos de acuerdo en el uso de los términos. Sobre todo el término tradición, que es un término de uso vulgar en el cual aparecen relacionados con una serie de situaciones que no son aquellas a las que apunta con exactitud la palabra cuando se la toma en su auténtica etimología. La palabra tradición es una palabra latina, el verbo en el cual, o del cual surge en estradere, que significa transmitir. En este acto de transmisión, que generalmente es la transmisión de un conocimiento, pero puede ser también la transmisión de alguna otra cosa, de un uso, de una costumbre, en general es de un conocimiento. Y en esta noción van implicados, por de pronto, tres cosas. Alguien que transmite aquello que es transmitido y alguien que recibe la transmisión de eso. El acto de transmitir es el acto fundamental de la tradición. Lo que se transmite es lo que se llama el traditum. Y aquel que recibe el traditum lo recibe dentro de una situación particular, dentro de una situación especial. Porque no todos los conocimientos se reciben de la misma manera. Cuando a nosotros se nos enseña algo, que estamos en condiciones de conocer sus razones, de saber cuál es el argumento que lo fundamenta, en general, se nos explica y se nos dice cuál es ese fundamento que constituye la argumentación racional del ser humano. Esta transmisión de conocimiento es una transmisión que aquel que la hace se refiere, se refiere a la razón del que la recibe. Y el que la recibe, la recibe racionalmente. La transmisión del conocimiento tradicional, o por tradición, tiene un carácter especial. Porque es un conocimiento que se recibe sobre la vía de la autoridad. De manera que tenemos que decir que está fundado en la autoridad. Y aquí conviene hacer una aclaración. A nosotros también colocarnos en una perspectiva más ajustada. Con respecto a aquello que significa la autoridad. En español el término autoridad, si ustedes recorren al diccionario de la Real Academia, no les aclara mucho el significado de la palabra. Incluso se habla de la palabra autoridad como si fuera, en alguna medida, un sinónimo de poder, un sinónimo de gobierno, un sinónimo de potestad. El único diccionario castellano que habla de la distinción entre todos estos términos es precisamente el diccionario de sinónimos de Roque Barcia. Al cual uno puede recurrir en un momento determinado para encontrar una referencia clara de la acepción de lo que es la autoridad. Cuando nosotros hablamos en buen español, podemos hablar del poder de un caballo, del poder de una avalancha. El poder de un terremoto, del poder de una bomba. Pero indudablemente no podemos hablar de la autoridad de un caballo, ni de la autoridad de una bomba, ni de la autoridad de un terremoto o de una avalancha. Poder sí, autoridad no. Este hecho que el idioma en su hablar cotidiano configura supone ya una distinción clara. La autoridad, hay autoridad cuando hay razón, cuando hay conocimiento. Y la autoridad supone siempre razón y conocimiento. Por eso cuando se dice que algo está fundado en la autoridad, tal, se quiere decir que está fundado en el conocimiento egregio que posee un fulano. Digámoslo que nosotros, que fácilmente nos levantamos en contra de la autoridad, y es muy frecuente usar en nuestro idioma, hablar, por ejemplo, de autoritarismo. Y decimos, ya han pasado los gobiernos de autoridad. Ahora estamos en los gobiernos que no tienen autoridad. Yo diría un poco más pesimistamente, desde que existo siempre me he encontrado con que los gobiernos carecen de autoridad. Porque suelen carecer fundamentalmente del conocimiento que les permite tener su autoridad. La palabra está bien empleada en castellano cuando se habla de una autoridad médica, de una autoridad jurídica, de una autoridad científica, X. Porque supone el conocimiento egregio, la posesión de un conocimiento. Por eso mismo, y en función de esta acepción, que es la más clara del término autoridad, no podemos hablar de autoritarismo. Porque nadie se pasa de inteligente. Lo he dicho muchísimas veces, el imbécil tiene la infinitud del caos. Uno puede esperar de un imbécil cualquier cosa. Pero la inteligencia no. La inteligencia tiene el límite que da el conocimiento y las posibilidades efectivas del conocimiento. La palabra autoridad supone, pues, conocimiento. Y aquel que tiene conocimiento, ese tiene autoridad. Y no tiene autoridad el que no tiene conocimiento en la respectiva jurisdicción en la que le toca actuar. Sería de desear que todos los gobiernos tuvieran autoridad. es decir, no solamente poder, no solamente la potestad, porque la potestad es el poder legítimo. El poder que concede la ley. Yo puedo tener la potestad de un bien que está en poder de otro. Y el otro ejercer el poder sobre ese bien y yo pleitear fundado en mi potestad para recuperar el bien que me ha sido usurpado. Por eso poder y potestad no son nunca sinónimos y tampoco lo es el término autoridad que supone el egregio conocimiento de aquello que corresponde a la jurisdicción del que gobierna y por ende puede porque si el que gobierna no puede y no puede realizar aquellas cosas que tiene que realizar o que son de su resorte realizar carece de uno de los principales atributos del gobierno que es el poder. La potestad porque es legítimo y la autoridad porque conoce porque sabe. Tengamos en cuenta esto. Cuando hablamos de un conocimiento que se funda en la autoridad por supuesto lo que queremos decir en buen español es que se funda en el saber de aquel que lo expone. Un saber al cual nosotros aceptamos cuando lo aceptamos por autoridad sin pretender entrar en los intríncules en las dificultades y en las razones de ese saber. Tomemos un ejemplo claro que nos sucede todos los días. En un momento determinado de nuestra vida nos sometemos a la autoridad de un médico. Suponemos que sabe. Y si sabe bien las cosas irán bien y si no sabe las cosas empezarán a andar mal. Pero nosotros nos sometemos a esa autoridad. La aceptamos desde el vamos. No pretendemos discriminar ni penetrar en las razones que lo llevan a sostener de que mi enfermedad está la enfermedad y no está la otra. Y si está y no está otra. Y que sí que nos ponemos en las manos de él en la autoridad del médico. Si la tiene bien y si no mala suerte. Al fin de cuentas sin a veces penetrar en este hecho médico que cuando vamos ya enfermos y caemos en las manos del médico todos los días nos sometemos a la autoridad del chofer que maneja el colectivo que maneja el ómnibus en el cual nosotros andamos y suponemos que sabe y si no sabe pagaremos las consecuencias en un momento determinado por habernos puesto en las manos de esa autoridad. confiamos en la autoridad del ingeniero que hizo el puente sobre el cual vamos a pasar confiamos en una serie de autoridades que se irán desplegadas jerárquicamente en el orden social en el cual nosotros convivimos y no tenemos más remedio que confiar en esa autoridad. Esto viene a raíz de ciertas declaraciones de libertad que en la actualidad están muy de uso en todas partes. Se dice con toda razón con justa razón que el acto humano el acto que nace de la inteligencia y de la voluntad es libre y efectivamente es libre en eso constituye el acto humano. Yo no puedo aprender que la raíz cuadrada del 9 es 3 a puntapié exclusivamente. Fíjense que un puntapié en un momento determinado puede ayudarme a entenderla pero si no la entiendo no entra en mi inteligencia y el hecho de entender es un hecho libre porque es un hecho que se expresa sin estar determinado por una necesidad de carácter físico o de otro carácter. Yo no respiro libremente porque no puedo no querer respirar. Respiro y si no respiro me muero asfixiado, ahogado. pero conozco libremente y al decir que conozco libremente quiere decir ejerzo el acto del conocimiento como un proceso libre de mi espíritu porque no está determinado por ninguna fuerza exterior al movimiento íncito, al movimiento espontáneo y natural de la voluntad que sigue aquello que la inteligencia le señala como verdadero y si en cierto modo yo no lo veo así no me es posible aceptarlo de que esto es cierto y puede llevar a veces el abuso de un razonamiento a una afirmación como la que encabeza Juan Jacob Rousseau en el contrato social el hombre en el libro y se encuentra entre los hierros tal de ser dice encuentra los hierros se encuentra a amasar nace libre dice Rousseau no tuvo oportunidad lástima de haber criado a sus cinco hijos que él dice en muchas partes que los tuvo hay algunos que dudan con toda piedad de que los haya tenido le parece que más bien fue una especie de alarde de parte de él pero lo afirma en muchas partes y lo dice demasiado seguido para que no haya algo de cierto pero de hecho no los vio crecer porque inmediatamente que nacieron los metió en la inclusa si los hubiera visto crecer se hubiera dado cuenta es que el hombre no nace libre no hay necesidad de ser un experto en eso precisamente una de las críticas más constantes que ha recibido esta afirmación de Rousseau viene de todas partes hasta de Voltaire mismo es uno de los que lo critica dice el hombre no nace libre el hombre es uno de los seres que nace más supeditado a la ayuda y a la autoridad de los otros a las autoridades de las cuales depende para alcanzar en el ejercicio de sus facultades de su dinamismo espiritual aquella libertad que constituye la libertad del espíritu es decir que la libertad es algo que el hombre conquista que el hombre alcanza que el hombre realiza pero que la realiza a través de un proceso en el cual constantemente en esta vida de pan común está actuando la autoridad el conocimiento de los que le ayudan a crecer de los que le ayudan a realizarse de los que le ayudan a ser hombre y que precisamente en esa ayuda la ejercen con autoridad no se puede hablar de la dignidad de la persona humana y suponer que esa dignidad está pura y exclusivamente fundada en la libertad sin al mismo tiempo enseñar cómo esa libertad es el resultado de una conquista de man común que la razón dialógica del hombre impone a través de la influencia que ejercen en ese desarrollo las autoridades las sucesivas autoridades es posible decirlo cierto nadie está obligado a creer yo no puedo obligarlo a una persona a aceptar la fe a golpes porque la fe es una abdeción aquello que la iglesia propone como cierto libre y es una abdeción que sin esa libertad es imposible lograrla pero tampoco puedo aprender matemáticas si en alguna medida no ejerzo mi libertad porque no lo puedo aprender a la fuerza pero para aprender matemática están los matemáticos que saben algo y me enseñan y hasta ahora yo no he visto ninguno que diga que en materia de matemática él es libre de pensar lo que se le dé la gana o en materia de química o en materia de física o en materia de medicina o en cualquier otra disciplina en la cual yo entro esa absoluta libertad de pensar cualquier cosa es absurda yo tengo la libertad de aprender pero ese aprendizaje inevitable está hecho en función de las autoridades que se ejercen sobre mí y me enseñan y me llevan a la perfección y a la madurez a la cual estoy destinado pero fíjense bien el acto libre el acto de aprender es un acto en el cual la libertad se ejerce en el aprendizaje pero no porque uno antojadizamente o caprichosamente dé cualquier resultado porque allí está la autoridad incluso a veces con los elementos compulsivos necesarios para obligarme a aprender uno se dirá bueno ¿por qué dice usted elementos compulsivos? porque las compulsiones son muchas el aplazo es una compulsión el rechazo de una facultad es una compulsión el hecho de que la sociedad a uno en alguna medida lo repruebe es una compulsión la presencia en un momento determinado de gente a quien yo respeto y ante la cual no me gustaría pasar un papelón o hacer algo que me desdibujara mi personalidad frente a ello es una compulsión y obran compulsivamente y nosotros nos incomputamos en nuestro comportamiento social con muchas compulsiones que gracias a Dios existen y que nos permitan ir interesando esta vida que siempre tiene un pliegue malicioso a irse de algún modo diríamos por los lados fáciles holgazanes y viciosos volvamos a lo nuestro decimos entonces que la transmisión es un conocimiento que se transmite por autoridad y desde ya podemos decir todo conocimiento se transmite por autoridad en el principio y sin la autoridad no sería posible incluso erigir el conocimiento la maestra que le enseña a un niño esta letra es B y le señala la letra si el niño fuera un poco genial en su actitud rebelde diría dígame maestra no se podía hacer la B de otro modo y entonces la maestra le diría y probablemente se puede hacer de otro modo pero usted apréndala así porque si no lo aprende así no lo va a aprender de ninguna manera y si entra usted en la discusión de los distintos modos en que puede hacerse esto usted no va a salir del abecedario va a pasar del ABC para poder aprender el abecedario no es necesario que usted lo hace así como yo se lo enseño y posteriormente entenderá las razones fíjese acabamos de decir esto y posteriormente entenderá las razones porque en toda tradición o toda tradición será una enseñanza fundada en la autoridad fundada en lo que se llama la fe en la autoridad pero esta fe en la autoridad es provisoria hasta tanto usted logre comprenderlo y cuando usted logre comprenderlo o cuando usted vea cara a cara la verdad usted ya no necesita más del apoyo de la autoridad viendo lo que decíamos yo no sé quién fue la maestra que me enseñó que los ángulos interiores de un triángulo equivalen a dos rectos sé que ha influido en mí para toda la vida porque sigo creyendo que equivalen a dos rectos ha sido una influencia tremenda digo esto porque muchas veces nosotros reprochamos a alguien el que se deje influir por una enseñanza precisamente nos dejamos influir por una enseñanza y una enseñanza es buena cuando aquel que influye o aquel que posee la autoridad me pone en contacto con la cosa conocida me hace ver la realidad aquello de lo cual habla y él desaparece porque en la enseñanza diríamos tomando una mala comparación el que enseña debe ser un poco como el sacerdote cuando va a la misa si se convierte en un showman nosotros empezamos a mirar los gestos que realiza el sacerdote en un momento terminada con la copa así asada de otro modo salta se rodilla o dice cosas estrafalarias bueno enseñanza en la liturgia es que el sacerdote desaparezcan los gestos simbólicos continuos constantes permanentes los de siempre para que no aparezca la personalidad de él que no tiene nada que hacer en ese momento que está actuando en persona crítica el hombre que enseña debe ser también tan traslúcido como un lente si el anteojo no me sirviera para ver las cosas y tuviera que verlas a él sería una anteojera en un anteojo y me llevaría por delante todos los árboles y todas las personas que encuentro en el camino precisamente la transparencia la traslucidez del anteojo es lo que me permite ver las cosas y el maestro debe desaparecer frente a las cosas para enseñar aquello que está enseñando y desaparecer no sé quién me enseñó que los ángulos interiores de un triángulo equivalen a lados rectos lo he olvidado pero no he olvidado la enseñanza porque la enseñanza es lo que ha quedado y lo que de alguna manera constituye el almacén de mis conocimientos o de mis saberes la tradición entonces es un conocimiento como todos se transmite por la vía de autoridad y como todo conocimiento se funda al principio en la fe en la fe que al fin de cuentas si la maestra nos dice que la tierra gira alrededor de su eje y tiene un movimiento de rotación y luego un movimiento de traslación alrededor del sol yo lo creo lo acepto generalmente la maestra misma no está en condiciones de demostrarlo porque no tiene los conocimientos de cosmología suficiente como para dar una demostración científica de ese hecho lo aceptó por fe lo transmitió por fe y yo por fe lo admito pero esa fe indudablemente es como decíamos provisoria hasta tanto y me durará el conocimiento por fe hasta que yo descubra en qué consiste fíjense que en el orden religioso sucede lo mismo porque nuestra fe desaparece en la visión beatífica no hay más fe ya veo cara a cara la verdad y la conozco entonces todo ese conocimiento que hasta este momento ha sido fundado en la fe desaparece en la visión como desaparece la esperanza en la consecución de aquellas cosas que son las promesas propias de la esperanza la única virtud sobrenatural que queda es la caridad porque es el amor a Dios que permanece aún en la visión beatífica bien tenemos entonces que el término tradición es un término que se usa especialmente de manera especial en la vida religiosa y la pregunta que nosotros nos podemos hacer es esto todos los pueblos han tenido siempre la idea de una tradición la palabra nos está indicando que es de uso corriente en la lengua nuestra ¿qué significa tradición? la transmisión de un conocimiento y el único conocimiento que yo puedo transmitir para que sea recibido así como yo lo recibí sin alteraciones es un conocimiento que esté fundado en la autoridad de Dios y no en la de los hombres hay una frase que el viejo Sustel de Coulanges dice en la ciudad antigua fíjese que el viejo Sustel de Coulanges era un positivista de ninguna manera era un hombre religioso aunque suponemos que sí podía ser muy probablemente respetuoso de la fe de sus antepasados de la fe propia de su país pero más por respecto al país a la nación a la cual pertenecía que por abdeción a la fe misma pero una cosa que él había advertido en los pueblos es que el hombre nunca obedece al hombre siempre obedece a algo en lo que se funda la autoridad del hombre y la autoridad del hombre que es un saber se funda siempre en un conocimiento egregio de la realidad pero la realidad está sostenida en su sentido en su inteligibilidad por la mente divina de manera que todo conocimiento de la realidad es una participación más o menos profunda de lo que constituye el saber de Dios por eso la iglesia ha enseñado siempre que toda autoridad viene de Dios vamos a insistir sobre esto para aclarar mejor su sentido porque a veces nosotros tomamos todas estas afirmaciones de la iglesia como afirmaciones un poco antojadillas como si dijéramos el objetivo o el propósito fundamental de la iglesia es confirmar la autoridad en su sentido de mandonismo de patronazgo que se ejerce sobre los demás y carece esta afirmación de una fundamental más cabal más cierta más verdadera más real si partimos del hecho y este es un hecho que probablemente puede ser discutido en filosofía no por un católico en su realidad por la inteligencia y la voluntad divina y medido en su inteligibilidad por la inteligencia divina nuestra inteligencia al conocer las cosas la realidad participa de la inteligencia divina lee el mensaje que Dios ha querido decir con las cosas el universo se nos aparece entonces como un sacramentum como un signo sensible que nos lleva hasta la inteligencia divina y en el conocimiento nosotros participamos de esa inteligencia y si el conocimiento funda la autoridad y el conocimiento es a su vez participación de la inteligencia divina nosotros comprendemos bien sencillamente de que nuestra autoridad está fundada en la autoridad de Dios siempre en cualquier conocimiento que tenga más todavía en aquellos conocimientos que según las tradiciones de los pueblos Dios ha revelado a los hombres para que conforme con ellas guiara ordenara su actividad su convivencia y de esta manera alcanzara aquella plenitud aquella perfección que conviene a una sociedad todas las sociedades reconocen pues tener una serie de conocimientos que les han venido de Dios o de los dioses para los griegos venían de los dioses y ellos hablaban en alguna manera de ciertas palabras viejas palai leggeta y dicen en griego palabras antiguas que están dadas por los poetas antiguos y que en alguna manera traducen ellos la voluntad de los dioses o la voluntad de Dios en esas palabras están dichas aquellas cosas que Dios quiso que el hombre conservara en su saber y que constituyen la base de la religión de la revelación y aquí es donde conviene antes de terminar esta conversación es decir otra cosita para salir al encuentro de algunos malos interpretaciones que suelen darse en nuestro mundo cotidiano hoy se habla de religiones y de una pluralidad de religiones incluso el papa habla de una pluralidad de religiones y de que hay muchas religiones porque se parte frente al hecho de la revelación de que la religión es algo que el hombre hace así como construye la ciencia así como construye el arte así como establece los fundamentos de su política así como establece las relaciones de su economía crea su religión su particular manera de relacionarse con el absoluto con la divinidad con Dios en ese sentido si fuera así si de hecho ello fuera cierto podría haber muchas religiones que estuvieran dependiendo en cada caso del temperamento de un pueblo de su mentalidad de su modalidad de la forma como él concibe su relación con lo absoluto y entonces se podría hablar de una religión judía de una religión maometana de una religión china de una religión india de una religión mambuti como sea lo que quiera habría tantas religiones como temperamentos como pueblo como hay artes como hay ciencias aunque en esto hay que hacer una discriminación un poco más tranquila porque el arte sí es tal vez una manifestación que está en alguna medida librada al arbitrio a la imaginación de un pueblo pero la ciencia no entonces no podemos hablar de mucha ciencia hay ciencia cuando hay un saber seguro firme cierto entonces hay ciencia y de otra manera hay simplemente errores que pueden ser tenidos en un momento determinado como científico pero que no lo son en lo que respecta a la religión si la religión es el resultado de una lucubración de una creación que surge de la interioridad misma del hombre entonces habría mucha y probablemente habría una pluralidad de religiones pero resulta que la tradición de todos los pueblos sostiene de que hay verdades que han sido reveladas por Dios para que el hombre las acepte las cumpla y de acuerdo con su ordenamiento establezca el orden en que ha de relacionarse él con Dios y luego con los demás hombres porque precisamente el valor de la justicia está en eso en que la primera justicia es la religión es decir aquella relación que debo a Dios pero en la medida en que Dios es quien la establece como si fuera un contrato de adhesión según dirían los abogados es decir un contrato de adhesión en que aquel que contrata establece las condiciones del contrato y si Dios ha sido el autor del contrato religioso no puede haber hecho varias religiones tiene que haber hecho una una sola que era en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos él no puede haber formado varios contratos si en un contrato religioso como por ejemplo diríamos el sistema cristiano hablando el lenguaje que suelen hablar a veces los autores de las historias o de las ideas religiosas que generalmente saben muchísimas cosas pero no tienen experiencia religiosa y al no tener experiencia religiosa carecen de lo fundamental en el conocimiento de la religión yo estaba leyendo hace poco la historia de las creencias de Mircea Eliade un especialista entre los mejores que ha habido últimamente en el mundo europeo y norteamericano que ha estado muchos años en Norteamérica una pequeña falla él no es religioso y al no tener fe no tiene la experiencia de la fe entonces si le toca hablar de religión él hablará de aquellas cosas que en alguna medida aparecen en los actos externos de la liturgia en los actos externos del culto sin penetrar en el espíritu que lo anima y al no penetrar en el espíritu que lo anima él no advierte lo que puede haber de común es decir el fondo tradicional común que se encuentra como proto tradición en todas las tradiciones históricas es fundamental decir esto en este sentido nosotros nos encontramos frente a dos formas contradictorias de encarar la tradición o la revelación una forma de carácter racionalista que adquiere varias modalidades hay muchas explicaciones racionales que tratan de dar cuenta y razón de lo que la religión es y la forma tradicional para la forma tradicional la religión es una nace en el edén con el primer hombre cuando dios le enseñó el nombre de las cosas y al mismo tiempo le reveló el sentido de su destino y de aquellos preceptos que debían ser la norma y la guía de su conducta en la tierra mientras él viviera y para sostener el orden de mal común que él sostuvo esta prototradición o esta tradición primitiva o esta revelación hecha en el edén al primer hombre es lo que constituye el fundamento de todo lo que los demás son las tradiciones históricas que han tomado de estas ciertos principios algunas otras los han olvidado sin descuidar también de que en el edén según la tradición acontece otro hecho aparece el adversario aparece esa figura del contradictor de dios que es satanás y satanás también le enseña al hombre ciertas cosas y lo desvía de su verdadera la adhesión al fondo tradicional y aparecen allí todas aquellas otras actitudes que constituyen los elementos espurios que intervienen en las religiones paganas y en las tradiciones históricas como un elemento deformador del traditum primitivo y que tienen precisamente como sujeto a un ser diabólico y maléfico de otra manera nosotros no nos podríamos explicar las aberraciones que en ciertos aspectos religiosos se producen en el sentido de la historia los sacrificios cruentos la crueldad los sacrificios que a veces son interpretaciones malas de hecho porque parece ser que la idea del sacrificio un sacrificio significa en alguna medida la inmolación de algo que pertenece a un nivel de realidad su inmolación su aniquilación en ese nivel para ser recuperado el otro más alto más elevado un sacrificio no es nunca pura y exclusivamente una aniquilación inútil es un hecho sagrado y hacer hecho sagrado supone una aniquilación pero supone una aniquilación que yo la realizo en este nivel de realidad para recuperarla transfigurada en un nivel más alto la inmolación que el hombre hace en el sacrificio de su propia vida tiene este sentido no tiene ninguno o lo hace porque en alguna medida espera transfigurar su existencia en una más alta o elevada o lo hace de puro capricho y por el gusto del suicidio personal lo cual es un actito que toda religión verdadera rechaza rechaza del mal el sacrificio está dado incluso en la vida natural en el alimento alimentarse es un acto religioso siempre fue considerado así por el hombre han sido necesarios los siglos de laicización y de profanación para que este acto se convirtiera en un acto puro y exclusivamente profano o higiénico que nada tiene que ver con la religión en el principio siempre un acto religioso fíjense ustedes que alimentarse significa inmolar esta lechuga en su nivel de lechuga e incorporarla a mi realidad para transformarla en mi realidad y para que a través de mi propia realidad esa lechuga entre en contrato también con el creador porque esa lechuga se hace en mi espíritu el sacrificio natural es siempre este aquel que se hace de la cosa que se inmola con el objeto de elevarla a una relación sacral con Dios cuando nuestro señor instaura el nuevo sacrificio impone lo que podríamos llamar el alimento al revés a este momento el pan que yo recojo de la realidad física material vegetal o animal se transforma en hombre y al transformarse en hombre accede en alguna medida indirectamente a la vida del espíritu pero ahora el pan que se ofrece es Cristo mismo con el objeto no de transformarse en hombre sino de obrar al revés de transformar al hombre en Cristo de hacer que de alguna manera en su penetración en mi cuerpo no se transforme el tanto en mi cuerpo como que transforme mi cuerpo en el cuerpo de él y en alguna manera obra en este movimiento al revés como el sacrificio auténtico del cual las tradiciones antiguas tenían un atifo tenían un atifo hoy que está de moda culturalizar y hablar de las necesidades de adecuar las culturas de cada pueblo se empieza a entender con gran amplitud de corazón el canibalismo entonces dice que en realidad el antropófago pobre lo que él buscaba era incorporarse las virtudes propias de aquel que ingería y aquel que entraba en su cuerpo acá en Chile cuando los araucanos se lo comieron a Valdivia lo primero que le comieron fueron los brazos antes incluso de que se muriera porque suponía entonces de que en los brazos residía su fuerza y ellos querían de alguna manera hacer que esa fuerza de este hombre esa capacidad que indudablemente observaban en él y veían en él se le incorporara a ellos fuera de ellos de donde sacaban esta idea de donde les venía este conocimiento esos son en alguna medida los restos de un conocimiento tradicional más puro que anticipaba el sacrificio del hombre Dios cuando los pueblos primitivos se sacrifican el gallo que canta el amanecer o la aurora y por eso es el heraldo de Dios sacrifican al heraldo de Dios al que anuncia el día que es el símbolo de su pueblo hermano el gallo el heraldo de Dios entonces este sacrificio es en alguna medida un anticipo del que va a ser el del hijo de Cristo de Dios de Cristo los incas también tenían un cierto conocimiento cuando llega Pizarro de que iba a llegar Miracocha Miracocha era el hijo de Dios que iba a venir en barcos desde el mar fíjense que esto ahora que se ha discutido tanto la cuestión del descubrimiento y que se habla es importante tenerlo en cuenta porque tanto entre los aztecas como entre los incas existía esa tradición de que el hijo de Dios iba a venir por los mares y que en alguna manera eso iba a transformar la relación de ellos con los dioses en los cuales creían y este hecho religioso asume una fuerza muy grande en la explicación del porqué de la conquista uno dirá bueno pero Pizarro no era el hijo de Dios y era un muchachón bastante listo y aprovechó no pero él lo traía lo traía él no era el hijo de Dios pero con él venían los sacerdotes y con él venía la hostia consagrada y con él venía todos aquellos elementos tradicionales que constituían la representación del hijo de Dios de Cristo que venía y uno puede decir lo que quiera porque en un diccionario de historia de las religiones que tengo entonces da una explicación dice claro los indios creían en Viracocha y Pizarro vivo les hizo creer que él era Viracocha y de esa manera se convirtió esto en una estafa en realidad no hay tal estafa ni los indios eran tan imbéciles y creían algo que efectivamente sucedió ni los otros eran tan cretinos que no creían absolutamente nada en lo que transportaban cuando Pizarro murió con todos sus defectos con todos sus pecados de hombres sobre sus hombros con su propia sangre cristina cruz en el suelo y de alguna manera denotó la afiliación que él tenía con el Hijo de Dios y que nunca jamás había negado a pesar de sus pecados y a pesar de todas las flaquezas de la carne que podía tener este hombre de aventura decimos entonces que existe una tradición en el comienzo todos los pueblos tienen la idea de haber recibido un cierto conocimiento y la tradición a la cual nosotros pertenecemos supone entonces que la revelación es una y que por ende es una la religión comienza en el Edén y este proceso se desarrolla hasta la aparición del Hijo de Dios hecho hombre en el cual todo el proceso de la revelación se consuma se perfecciona y se termina en él concluye la revelación ya entonces no hay más revelación y digo para terminar por hoy esta conversación Mahoma aparece 600 años después de Cristo y aparece como una religión nueva es el Islam una religión nueva cualquiera que lo lea se da cuenta que lo que tiene de religión está en el Antiguo Testamento pero el Antiguo Testamento ha sido adobado arreglado modificado en alguna manera para constituir lo que a mi se me ocurre que es una ideología religiosa es decir un amaño de elementos tradicionales religiosos auténticos que están en el Antiguo Testamento hechos a la modalidad y al gusto de temperamento árabe para llevarlos a la conquista del poder subordinada al poder en otra oportunidad hablaremos con más detención de esto desarrollando la idea que a mi se me ocurre la mejor con respecto al Corán que es aquella que el padre Gabriel Teri de la orden de los predicadores desarrolló en un libro muy interesante y muy poco leído curioso porque hace poco leía de otro francés porque los franceses tienen esa gran virtud tienen lo mejor y lo peor este en ese sentido no andan con vuelta es decir hay en ellos lo peor yo siempre les digo si será la patria de fulana de tal que es el sex del momento pero es la patria de Santa Teresita también no hay que olvidarse de que hay las dos cosas mi abuela misma que era francesa siempre decía de Francia se conoce lo peor es lo que viene aquí es lo peor pero no se conoce lo que es mejor en alguna manera bueno eso siempre sucede no olvidemos nunca y esto lo dijo un gran francés que se llamaba Charles Morrow la salud no se contagia la enfermedad sí entonces de alguna manera siempre nosotros estamos expuestos al contagio de la enfermedad no juntamos con gente sana pero no nos contagiamos de su salud si alguno quiere hacer alguna pregunta le ruego que la haga con toda la voz que tenga porque hay que reconocer que soy sordo este y que en este aspecto progreso día a día diré que tal vez esto me salve de algunos inconvenientes pero no deja de tener lo suyo y uno de los suyos es precisamente el hecho de que a veces lo oigo bien yo no le echo la culpa a mi sordera siempre le digo a mi mujer que la gente habla mal cada día peor y no pronuncian bien las palabras pero yo creo que eso es una forma de buscar mi propio equilibrio y contentamiento alguna pregunta que ustedes quieren hacer vos Enrique que sos más y que empezar lo que más me interesa doctor es saber cuando nos vuelve a reunir porque me interesa seguir oyendo los sábados todos los sábados todos los sábados como cuando cuando se iba a seguir con las charlas los sábados si, si, si y vamos a seguir y continuaremos en este mismo en aclarando ciertas cosas volviendo sobre los contenidos de los que hemos ido adelantando este para verlos mejor y en todo caso siempre ustedes las preguntas si las hicieron por escrito sería para mí mejor porque veo un poco mejor de lo que hoy aunque no veo bien tampoco en todo caso vamos a tener que adaptar el sistema y no habrá no habrá por aquí no el proceso de la revelación religiosa es un desde el comienzo del hombre es un proceso que sigue a través de los siglos y se consuma en la figura del hombre de Dios si esto que sostiene la iglesia católica es cierto y sigue la religión y no hay duda que la consumación está en este proceso me podría decir bueno pero protestantes al fin de cuentas también tienen el principio protestante en el por si es falso el principio la libre interpretación de la escritura si la interpretación de la escritura está dependiendo a cierto modo de la idea que yo me hago la religión queda algo puramente subjetivo y por eso hay tantas sectas protestantes y va a haber muchas más en razón de que debiera haber una para cada uno porque a fin de cuentas la subjetividad es mi manera de entender el problema y si ese principio es cierto y está dependiendo de mi interpretación del problema mi interpretación es única y no la puedo convertir en algo común y aquí entonces que el principio mismo del protestantismo es el principio liberal el principio liberal desgraciadamente ha entrado en la iglesia una va adoptada la iglesia como principio y eso es lo que hace en este momento la crisis por la que atraviesa la iglesia en la cual se advierte precisamente esa vacilación en la seguridad del magisterio esa vacilación que nos lleva a la conclusión a la mayor parte de nosotros como consecuencia digamos de las actitudes liberales que asumen los jerarcas de la iglesia es importante por eso precisamente nuestras conversaciones tienen como un objeto y un propósito aclarar todas esas nociones de conformidad con lo que la tradición indica mi señor bueno lo que me pareció muy interesante es lo que me pareció muy interesante es la primera parte cuando usted mostró como la autoridad se funda más en el conocimiento que en la voluntad porque hoy día estamos acostumbrados a en fin considerar la autoridad como una cuestión de voluntad y no tanto como inteligencia es fundamentalmente y esto el acto espiritual es inteligencia y voluntad pero aquello que determina sus contenidos es la inteligencia inteligencia la voluntad obedece sigue lo indicado por la inteligencia pero y a veces el error del cual surge el protestantismo es precisamente todos esos teólogos que pusieron en Dios la voluntad sobre la inteligencia para salvar su libertad porque siempre habría que hacer un estudio bien discriminado de la idea de libertad que se ha ido siempre configurando en todo el occidente porque es una idea que confunde mucho el pensamiento la pregunta que suelen a veces hacer los chicos si Dios es todopoderoso podría crear una piedra tan grande que él no la pudiera levantar y Gracias.